y hablando de represión de policías hay algo que sí quiero mencionar que ocurrió el fin de semana y no me quiero quedar callada con el tema porque no podemos permitirlo y quiero explicarles por qué empezaron a circular estas imágenes en en la frontera en Chiapas son, si ustedes se dan cuenta efectivamente la Guardia Nacional está intentando evitar que entre migrantes, estamos hablando de una caravana migrante y la inmensa mayoría de Haití pongamos el escenario de donde vienen de Haití, acaban de sufrir un terremoto, les mataron al presidente, etc no se han recuperado de las tragedias que ya tenían y ahora aquí estamos entonces vamos con estas imágenes en donde efectivamente se ve a dos funcionarios, aquí les digo, una cosa es la Guardia Nacional que está haciendo la chamba a la que los mandaron a la frontera que es evitar que pasen los migrantes así es cierto y después vemos a dos funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración que son los que golpean brutalmente a uno de los migrantes lo patean y eso, a ver, está mal no podemos decir que está bien no, no está bien está mal unos me decían es que lo que nadie dice es que este migrante estuvo incendiando plazas en Chiapas ojo si él cometió un delito tendrá que hacerse responsable por ese delito pero la autoridad tiene que seguir un protocolo tiene que seguir un manual para realizar detenciones que para eso son autoridad es exactamente el mismo tema el Instituto Nacional de Inmigración lamentablemente todavía tiene una mancha muy corrupta dentro no lo han logrado limpiar al 100% y hay que dejarlo claro les recuerdo se acuerdan y se los voy a seguir recordando de este asesinato de migrantes en Tamaulipas en donde incendiaron una camioneta para que se pudieran por ahí perder los rastros de que es lo que había pasado que estuvieron involucrados policías de Tamaulipas la camioneta quien la dio la camioneta la tenían retenida en migración los del Instituto Nacional de Inmigración y quien dejó salir esa camioneta los del Instituto Nacional de Inmigración entonces en el Instituto Nacional de Inmigración si algo no se debe quedar claro es que todavía existen elementos corruptos bueno este asunto lo denunciamos el Instituto Nacional de Inmigración está investigando los hechos dice que no se tolera porque efectivamente existe un manual existe un protocolo y esto no se tolera y ya dieron ya identificaron con los funcionarios que están viendo en imagen que son los que están pateando migrantes y estamos hablando de Jorge Alejandro Palau Hernández que es director de la estación migratoria siglo XXI y Aldo Juan Robledo Paez que es mando medio que está pateando a una persona en la cara estamos hablando de estos dos personajes en particular porque los demás pues están haciendo su chamba y están intentando están evitando que entren pero no los patearon los que los patearon son Jorge Alejandro Palau Hernández que es director de una estación migratoria y Aldo Juan Robledo Paez mando medio perdón son ellos quienes cometen este acto violento no se vaya usted por la tangente no se me vaya por ahí si el migrante los estuvo atacando se les fue a las palabras los golpeó y todo lo que usted quiera si pudo haber pasado yo no lo estoy descartando pero eso no justifica la manera en la que se realiza esta detención ahora si ese es el director de la estación migratoria que nos vamos a esperar de los demás perdón que nos vamos a esperar de los demás seamos honestos la autoridad es autoridad y cuando alguien va a trabajar en un lugar como migración sabe que su chamba no va a ser fácil va a ser todo menos fácil y tiene que seguir las reglas y tiene que seguir los protocolos que marca la autoridad porque efectivamente estamos hablando de una vaya estas imágenes las podíamos ver en administraciones pasadas y uno dice bueno me causa sentido porque tenemos un loco de presidente pero no podemos y aguas no podemos decir esto en una administración que está hablando de defender los derechos humanos que está hablando de abrir expedientes del pasado de hacer justicia que está buscando recuperar un poco de justicia o sea no no podemos mezclar peras con manzanas o sea esta situación se tiene que alzar la voz se tiene que cuestionar no nos podemos quedar así como de ahí no es que ya es un nuevo instituto nacional de inmigración no señores no porque hayan cambiado al director del instituto nacional de inmigración quiere decir que ya cambiaron a todos los demás la corrupción ahí sigue ellos están en contacto con muchos de los coyotes con muchos criminales y han terminado sirviéndoles muchas veces ahí se tiene que hacer una depuración intensa de lo que está pasando en el instituto nacional de inmigración y sólo para dejar el escenario todavía más grande si estuviéramos en una administración pasada estas imágenes jamás las hubiéramos visto jamás hubiéramos visto estas imágenes tan rápido o sea hubieran sido imágenes que hubiera sacado algún reportero algún periodista de una manera como muy aquí están y tampoco hubiéramos visto un instituto nacional de inmigración que dijera los vamos a investigar lo que lamento es que es siempre la misma historia se hace evidente esta situación una falla del instituto nacional de inmigración o de algunos elementos del instituto nacional de inmigración y entonces la autoridad dice bueno si es cierto ahorita los solucionamos sé que es una manera de empujar el elefante reumático que si hablamos de inmigración bueno estamos hablando de algo más que reumático pero también tenemos que decir que se tiene que poner el ejemplo si sabemos que hay una falla dentro de inmigración y esta administración también se ha caracterizado por eliminar los problemas de Reyes bueno creo que la situación aquí es mucho más necesaria creo que también tenemos que dejarlo claro vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.